Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de Vox. Vamos a hablar del capítulo 69, pero antes vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó en el capítulo 68, donde vimos que se enfrentaron de Alfa, Alexa, Dani, Tarzán y Okendo. En esta prueba, fue una prueba bastante complicada de concentración y mucha paciencia. Primero se presentó la competición de los dos hombres, Okendo y Tarzán, de cual dio como resultado que Tarzán ganara y pues Alexa le ganó a Dani. Así las cosas, pues ahora estos equipos tendrán que seguirse enfrentando y definitivamente sigue Tarzán, que era uno de los favoritos de todos los televidentes. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, qué pasó para la próxima semana, bueno, empieza un nuevo ciclo, esperemos que Alfa empiece con otra nueva racha, porque pues esto le da más emoción al juego, que gane los dos equipos y que no gane uno solo, porque así que chiste. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.